Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Juntos desviamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amando tu voz Tú y yo sigues siendo tú mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Son Música Tan solo con mirarte estremece los hilos de mi alma Tan solo con amarte daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor lloraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo dueño de tu corazón Y yo sigues siendo tú, mi amor eterno Música 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 Música